Hola que tal, bienvenido a este video tutorial, en esta ocasión aprenderemos a instalar Google Chrome en Fedora 18 Este procedimiento debe funcionar con otras versiones de Fedora como la 17, la 16 entre otros Para instalarlo vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir el navegador que trae por default que es el Firefox Le damos un clic acá en instalar Google Chrome, acá hacemos un clic en descargar Chrome Acá seleccionamos entre las últimas dos opciones, si tu sistema operativo es de 32 bits seleccionas este Si tu sistema operativo es de 64 bits seleccionas este Ya que hayas seleccionado el paquete, entonces vas a hacer un clic acá en aceptar e instalar Ojo con los paquetes, verifiquen que acá de este lado diga Fedora OpenSUSE Porque también está para Debian y Ubuntu Le vamos a dar un clic en aceptar e instalar Les va a salir una ventanita como esta, donde le van a dar clic en guardar archivo y clic en aceptar Ya una vez que la tengan descargado, vamos a cerrar esto, lo pueden dejar abierto como quieran Vamos a abrir la terminal La terminal nos vamos a loguear como superusuario con el comando SU Ingresas tu contraseña de root Y a continuación vamos a instalar las siguientes dependencias para que pueda funcionar Google Chrome Las cuales son LSB y WGET Lo instalaremos con el comando YUM install LSB espacio WGET Ya una vez que la hayas instalado, vamos a ver en donde estamos Bueno aquí nos muestra igual no, estamos en la carpeta Carlos Con el comando PWD podemos ver la ubicación exacta Estamos en la carpeta Carlos que se encuentra en la carpeta HOME Y HOME se encuentra en la raíz Dentro de la carpeta Carlos tenemos a la carpeta descargas En donde se ha ido el paquete que hemos descargado Acá lo tenemos, si no le tienes cambiada la configuración a tu navegador Firefox Por default aquí en descargas se irá Entonces vamos a entrar acá a la carpeta Carlos También tenemos el comando LS Nos muestra todas las carpetas, todos los archivos que tengamos acá en la carpeta actual En donde estemos posicionado Entonces vamos a entrar a descargas con el siguiente comando CD descargas Ya que estemos dentro de descargas, vamos a ejecutar el siguiente comando RPM espacio guión y BH espacio y el nombre del archivo descargado En este caso Google Chrome Para que no teclees todo, simplemente teclea las primeras tres letras del archivo Y presionas la tecla de tabulador Y se escribe todo el nombre del archivo Y presionas enter Con esto ya tendrás instalado Google Chrome en tu equipo Y para abrirlo vamos a seguir los siguientes pasos Nos damos a menú, a internet Y seleccionamos Google Chrome Bien, eso es todo en este video tutorial Si tienes algún problema puedes dejarlo en los comentarios Si tienes algún comentario respecto al video Igual puedes dejarlo acá abajo del video Cualquier sugerencia para mejorar los videos Igual no dudes en dejarlo Y puedes visitar mi blog, mi página de Facebook En la descripción del video les dejo los links Y hasta luego